Hola, en 50 años de Funtzal se dice fácil, pero realmente es una trayectoria muy grande y para el personaje que estamos entrevistando el día de hoy, el señor Jimmy Holtz, pues ha sido toda una vida entregada a este bellísimo deporte. Como vemos aquí, el gimnasio Fishman es testigo de este aniversario de juego del señor Jimmy Holtz. ¿Cómo se siente el día de hoy? Sí, bendecido. La verdad es que jamás me hubiera imaginado que a los 14 años, 50 años después iba a estar jugando acá, en torneo, representando al deportivo, en Macabea, etc. Feliz, feliz. Toda una trayectoria. ¿Por qué Funtzal? Porque es el deporte más bonito que hay en el Xenio. No hay más. Claro. Es el más bonito. No nada más es correr cinco personas, es estrategia, es comunicación, tiene muchos cantores. No te puedes quedar preparado porque a la larga son cinco, que no son el primero cuatro, tienen que jugar cuatro, es acción. Es el más bonito. Toda una historia de Funtzal aquí dentro de la casa de todos. ¿Cuál ha sido el momento más efectivo de esos 50 años de Funtzal aquí? ¿Qué ha vivido aquí? No, me hablas de muchísimas cosas. Tengo muchos cantores de 50 años. La Macabea del 2015, perdón, 2005, cuando yo fui a los 53 años y en el partido importante contra Argentina, a ver quién quedaba en tercer lugar. El maestro Frencio, porque a mí me dejó todo el partido y creo que hice el mejor partido de mi vida y quedamos con la medalla de Funtzal. Sin lugar a dudas, una persona muy querida dentro del Funtzal del CBI. Vemos que prácticamente el gimnasio está lleno de gente que lo quiere. ¿Quiere mandarle un mensaje a toda la gente que lo acompañó el día de hoy? Sí, claro. Lo que pasa es que el Funtzal no nada más es unir, es hacer amistades, es tener relación humana y estoy muy agradecido por todo el que haya venido todos los días. Perfecto. ¿Por qué no nos muestra su placa? Sí, claro. Aquí, como dice, reconocimiento a Jimmy Cox por sus 50 años de trayectoria en el Funtzal. Pues queremos extenderle una felicitación a él, a toda su familia y a todos los compañeros que juegan junto con él aquí al Funtzal en la casa de todos. Sin duda alguna uno de los deportes más bellos. Soy Jonathan Cornejo y reportó para CDI Noticias desde el gimnasio Fusco. ¡Vamos!